Resistencia bacteriana Cuando hemos estado enfermos, queremos una solución rápida a ese malestar que tenemos. Muchas personas recurren a automedicarse o dirigirse a una farmacia confiando en que le darán algo que les hará bien. Y ocurre lo que verás a continuación. Buenas tardes. Buenas tardes. Un favor, algo que me recomienda para la gripa. Sí, le tenemos un antigripa acompañado de vitamina C y ya si tiene fiebre, la mucicina que es muy buena para la gripa. Día a día, en nuestro país se vende un sinnúmero de antibióticos sin fórmula a personas que sienten malestar, fiebre o alguna gripa, sin llegar a imaginarse las consecuencias que éstas pueden traer. Es peligroso pensar que los antibióticos sirven para tratar los virus, ya que éstos son nuestra única línea de defensa contra las bacterias. Estas cada vez son microorganismos más fuertes. Si has escuchado la frase de lo que no te mata te hace más fuerte, has entendido el principio de la resistencia bacteriana. ¿Pero qué es esto? En nuestro cuerpo hay alrededor de 100 trillones de bacterias. Sí, escuchaste bien. Pero tranquilo, es lo normal. Se le llama microbiota y muchas son buenas para ti. Pero, ¿qué pasa cuando tomas un antibiótico que no necesitabas? Atacas a estas bacterias. Pero muchas de ellas sobreviven, volviéndose más fuertes. Ellas se adaptan mucho más rápido que nosotros y se vuelven organismos multiresistentes. Todo esto es de gran importancia a nivel mundial, pues cuando estas bacterias que se han vuelto más fuertes porque la gente toma antibióticos innecesarios, le pasan esta información a las bacterias que sí nos hacen daño. Ya estamos viendo las consecuencias. Actualmente, en el mundo, alrededor de 700.000 personas fallecen al año debido a una infección por bacterias multiresistentes. El problema no es solo cuando tomamos antibióticos que no necesitamos. También es que cuando sí los recetan, los descontinuamos o nos seguimos las instrucciones del médico. Además, el uso indiscriminado en las veterinarias y en la industria animal también empeoran este problema. El futuro de la humanidad está en peligro. Si las bacterias continúan haciéndose más fuertes, nos quedamos sin defensa ante ellas. Sería imposible curarse de una simple amigdalitis, una infección de piel o infecciones aún más graves. Está estimado que para el 2050 van a morir más de 10 millones de personas anualmente por bacterias multiresistentes. Pero aún no es tarde. Tú, yo y todos nosotros podemos ser los superhéroes de la lucha contra la multiresistencia. Lo que tenemos que hacer está en nuestras manos. Súmate a nosotros y crea un mejor futuro. No dejemos que las bacterias ganen la batalla. Las recomendaciones y medidas que podemos tomar para prevenir la multiresistencia son no automedicarse bajo ninguna circunstancia, especialmente en infecciones virales. No recomiendes a otros el uso de antibióticos. Si te mandan un antibiótico, tómate el esquema completo y a las horas indicadas. No lo descontinúes. Y por favor, no le exijas a tu médico un antibiótico. Él sabrá cuando lo necesitas.